Yo no soy de los que niega los problemas, todo lo contrario. Los nombro, los pongo encima de la mesa para darles luz y para que entre todos y todas busquemos soluciones y seamos capaces de superarlos. Hay otras palabras que nombran metas y banderas y las cité en el debate de investidura. Trabajo, industria, medio rural, reto demográfico. Serán el dietario de mi gobierno. La sanidad, que no distingue entre personas de primera y de segunda. La educación, el gran ascensor social que permite que el hijo de un minero y de una dependienta de tienda, de los que me siento tan profundamente orgulloso, pueda formarse y ser elegido por sus conciudadanos presidente del Principado. La ciencia y la innovación que trazan la nueva frontera de la economía. La igualdad, que es el bien más preciado de nuestra sociedad junto con la libertad. La juventud, porque Asturias jamás tendrá futuro si sus jóvenes no lo tienen. Conjuguemos esas palabras sin recelo al cambio. Sin temor a incluir nuevos objetivos. Por ejemplo, el combatir la soledad. La gran amenaza silenciosa que se cierne sobre las personas mayores. Ofrezco negociación y entendimientos que nos permitan avanzar. Que demuestren que anteponemos Asturias a todo lo demás. Siempre he gobernado desde el acuerdo. Y sé muy bien que el diálogo fortalece, no debilita. Que pluralidad no signifique intransigencia. Pero Asturias, créanme, no se merece bloquear. Y Asturias no se puede quedar atrás. Habrá que cambiar. Y habrá que hacerlo adaptando el ritmo a nuestras circunstancias. Pero siendo conscientes de que la queja lastimera, la negación sistemática y la resistencia lumantina solo dejan un legado de ruinas. Piedra sobre piedra de oportunidades cargadas. Asturias, pese a todo, y pese a muchos, tiene más futuro que pasado.